Las obras de Molina Campos volvieron a Moreno. Luego de una histórica recuperación en un trabajo conjunto del municipio de Moreno y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se vuelven a exhibir 132 obras y más de mil objetos personales que fueron recuperados. La Fundación Molina Campos reabre las puertas del museo para que todas y todos vuelvan a disfrutar de uno de los patrimonios culturales más valiosos de la Provincia de Buenos Aires, representativos de nuestra identidad bonaerense y especialmente de la comunidad de Moreno. Las y los esperamos este martes 4 de junio a las 9.30 horas en el museo ubicado en la calle Molina Campos 364.